Al acercarse el Día del Padre, muchas serán las manifestaciones de aprecio, gratitud y amor para los abnegados hombres que cumplen su noble misión de ser dadores de vida. La mayoría de hijos buscarán los mejores obsequios para regalar. Sin embargo, existen en varios rincones del mundo hijos que no tienen a sus papás con vida. Ante esta difícil circunstancia de la vida, un niño campeón que hace un año perdió a su amigo y confidente, brinda este mensaje. Yo en cada competencia siempre pido a Dios que me bendiga, a mi papi también, que me haga barra desde el cielo, como él me hacía aquí en la tierra. Él me decía que siga adelante, que en el deporte nunca se gana, también tienes que aprender a perder, que con las pérdidas aprendes también más. Eso me sabía decir. Que no vayan por malos pasos porque eso es malo y que siempre valoran a sus padres porque un día los puede tener y al otro ya no. Sin duda una reflexión que permita valorar el esfuerzo de quienes cada día luchan por el bienestar de sus familias. Aquellos padres de noble corazón y alma perseverante. Al ITV, la Televisión Pública de Napo.